Hola amigos, la película de Bob Esponja al rescate ya se estrenó en Netflix Para cuando subo este video muchos ya la vieron o la están disfrutando Y por tal motivo me gustaría compartirles lo que yo considero son Algunos de los mejores coleccionables de este personaje en todo el mundo Así que estos son los 7 mejores coleccionables de Bob Esponja Que agradable sujeto Número 7, los llaveros apachurrables Esto fue parte de una promoción que salió en 2009 por parte de Gamesa llamada Bob Esponja en Movimiento En la cual te salen unas tarjetitas con diferentes dinámicas Pero los llaveros te los ganabas solamente si te salía el cupón ganador El cual podías cambiarlo más 10 pesitos Y te llevabas uno de estos llaveros que estaban muy padres Eran de un material suave como de goma Los cuales podías aplastar y se les salían los ojos Daba un efecto muy chido, muy padre Por eso se llamaban llaveros apachurrables Fueron 7 diseños diferentes De una calidad normal quizás no eran de los mejores materiales Pero a final de cuentas cumplían su función Que era la de ser un llaverito que te divirtiera Una colección muy padre que hoy en día es muy difícil de conseguir Los encuentras en portales de venta como Mercado Libre u otros Los hay desde 500 pesos uno solo hasta 3000 pesos una colección completa Si son algo caritos un poco difíciles de conseguir Pero bueno fue una promoción muy chida de Gamesa del 2009 Que hicieron con Bob Esponja los llaveros apachurrables Número 6 Los Tazos Quien no conoce los Tazos y llevan generaciones saliendo con diferentes personajes Caricaturas, series, animes y todo tipo de personajes Y Bob Esponja no tenía que faltar Los han sacado hasta el momento en 3 ocasiones 2004, 2007 y 2010 Han salido colecciones distintas Los Tazos de Bob Esponja han sido de los favoritos de quienes coleccionan Todo esto de los Tazos y de los promocionales Han sacado de varios diseños metálicos, prismáticos, clásicos Se supone que este año iba a salir una colección de sabritas Para la película de Bob Esponja al rescate Pero no salió nada Lo único que tenemos como evidencia es un pequeño video de mala calidad que hay por ahí Donde supuestamente un niño está recibiendo unos cuantos Tazos de Bob Esponja Porque su papá trabaja en sabritas Pero se ve que son como Tazos de prueba De esos que están mal impresos Pero bueno a final de cuentas no salió nada La película se acaba de estrenar en Netflix Y no tuvimos colección de Tazos Pero de todas formas las colecciones que han salido hasta el momento Han sido de las mejores en general De coleccionables y de Tazos Número 5 La lonchera navideña de Kinder Sorpresa Esta no salió en México Solamente en unos cuantos países Como Estados Unidos y Francia Es una lonchera muy bonita Metálica La cual tiene forma de Bob Esponja con su traje y su gorro de Santa Claus La cual tenía dentro 6 huevitos Kinder Sorpresa Los cuales a su vez como ya sabemos traían algún tipo de colección de este personaje En este caso fueron algunos juguetitos Que igual estuvieron muy padres En si lo que llama más la atención es la loncherita metálica Esta muy padre Por acá también se han visto de esas Son loncheras normales cuadradas Con diseños de Bob Esponja Pero esa en forma de Bob Esponja con su traje de Santa Claus Y el contenido que tenía Estuvo muy padre hasta ahorita Aquí no han sacado algo parecido Al menos que yo recuerde Por eso la puse aquí La lonchera de Bob Esponja de Kinder Sorpresa Se queda como uno de mis coleccionables favoritos De este personaje Número 4 Los figurines de la película Aquí entramos a promocionales de cine De la película actual Bob Esponja al rescate Salieron ya desde hace como 2 meses aproximadamente En países como Corea Y también en Argentina A pesar de que la película no se estrenó en los cines Allá adelantaron su venta Y la gente los podía adquirir En los cines Donde los estaban vendiendo Son figurines como los clásicos Que ya conocemos Como los que vende aquí Cinemex Son 4 diseños diferentes Con Bob Esponja Patricio Gary Y Plankton Unos coleccionables muy padres De la película Bob Esponja al rescate Que considero de lo mejor Número 3 Los figurines De la película Bob Esponja Un héroe fuera del agua Estos salieron con el estreno de dicha película En 2015 Fueron dos diseños diferentes No los sacaron aquí en México Solamente en países de Asia Los diseños son dos diferentes Son de Bob Esponja y Patricio En sus trajes de superhéroe de cuerpo completo El estilo es parecido a lo que estuvo haciendo Cinépolis Aquí en México Con la película de Unidos Son más o menos ese tipo de figurines Una lástima que no se hayan vendido acá de este lado Aquí de esa película Solamente vendieron vasitos Y cubetas palomeras de plástico Pero en Asia Como siempre Tienen lo mejor Y estos dos figurines De Bob Esponja Un héroe fuera del agua Se quedan en este top Número 2 Los vasos de Bob Esponja y Patricio Estos también son de la película Bob Esponja al rescate Y los empezaron a vender Hace un par de meses Allá en Corea Son dos vasos 3D Uno de Patricio Y uno de Bob Esponja Que están muy chidos El de Bob Esponja Tiene una particularidad Y es que Cuando lo agitas Los ojos tienen movimiento Y se ve chido Son vasos de buen tamaño Y solamente los estuvieron vendiendo Allá en Corea Aunque también se esperaba Que los trajeran aquí a México Por parte de la cadena azul Cinépolis Y de hecho Se filtraron imágenes hace poco Y aquí se las presenté De coleccionables de Cinépolis Eran estos dos vasos Y una cubeta metálica Son los mismos Estas imágenes Son de los de Corea Y estos son de aquí De México Son exactamente los mismos En Tailandia salieron unos parecidos Pero como que Un poquito más feos Están más chidos Esos que les estoy mencionando Un par de vasos Que hasta el momento No los han querido vender Aquí No sabemos que onda Que va a pasar Con esos promos Pero bueno Son dos coleccionables Que se me hicieron muy chidos Y los puse en este top Y en el número uno El coleccionable Que se me hace El más chido De todos los de Bob Esponja Hasta ahorita Es esta palomera En forma de piña Junto con sus cuatro figurines Cielos Que macizo Nuevamente los asiáticos Que se llevan Lo mejor de todo Igual con motivo Del estreno De la película De Bob Esponja Al rescate Que ya sabemos Que no se estrenó En los cines Al menos allá en Asia No se estrenó Pero empezaron A vender los promos Es una palomera O contenedor 3D También como se le llama Muy chida Tiene algo muy diferente A los coleccionables De cine Que conocemos Y es que se complementa Junto con otros Que en este caso Serían los cuatro figurines Los figurines Los estuvieron vendiendo También allá Aparte En los clásicos Vasitos de cine Los figurines Van en la parte de arriba Pero si tu compras La palomera En forma de piña Tiene una superficie Que vendría siendo Algo así como la arena Tiene cuatro huecos En los que les puedes poner Los cuatro distintos figurines Y así quedaría Una especie de diorama Que se ve muy chido Es bellísimo La calidad se ve Que es muy buena Se nota luego Luego que este coleccionable Es de los mejores Y se andaba rumorando Que posiblemente Este lo traía Aquí a México Cinemex Pero por la misma razón Que les he estado comentando En cuanto a esta película De Bob Esponja Al rescate De que no se estrenó En los cines Sino en Netflix Pues no han salido A la venta Así que no sabemos Que va a pasar Con estos promocionales Pero como sea Esta palomera En forma de piña Junto con los cuatro figurines Se quedan con el primer lugar Y es uno de mis favoritos Y lo considero El mejor De Bob Esponja Y bueno amigos Que tal les parecen Estos promos Obviamente esto No es lo único Que ha salido En cuanto a promocionales De Bob Esponja Tanto de México Como el resto del mundo Hay muchísimos Yo solamente quise hacer El top 7 De los que son Mis favoritos Aquí en México Lo que regularmente Han sacado Han sido promocionales Del tipo de Llaveritos Figuritas Stickers Los tazos Han salido Estos productos En Gamesa En Sabritas En Bimbo Diferentes promocionales De Bob Esponja Que han salido Siguen saliendo Y creo que los seguirán Sacando durante Muchísimos años más Les recuerdo Que ya se estrenó La película De Bob Esponja Al rescate Por eso hice este video Recordando el estreno De dicha película Está en Netflix Si la quieren ver O si alguien ya la vio Para cuando yo subí Ya este video Pónganme en los comentarios Si les gustó Cuéntenme Que promocional Les ha gustado De Bob Esponja O que coleccionan De este personaje Déjenlo en los comentarios Vamos a seguir esperando Esos coleccionables De cine Por lo menos De Cinépolis Sabemos que si va a haber algo Pero no sabemos Cuando Ni como Los van a vender Y de Cinemex Pues esperamos Esa piña Con honor Hasta el final Eso sería todo Por el momento Nos vemos Hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!